La Comunidad de Madrid trata de frenar el avance de la pandemia con medidas restrictivas. Es la región más afectada en esta segunda ola. Un tercio de los nuevos contagios en los últimos siete días se concentran en Madrid, más de 3.400. 124 personas han fallecido en una semana debido al coronavirus. La presión aumenta sobre los hospitales, así como sobre las unidades de cuidados intensivos, que rozan en algunos centros el límite de su capacidad, también sobre los profesionales sanitarios. Muchas unidades estamos fuera de nuestros recursos habituales, ya aumentado, en una época en la que estaríamos por debajo de la situación, con lo que claro que nos preocupa porque no sabemos qué capacidad vamos a tener para los próximos meses. Este fin de semana el gobierno madrileño dará a conocer sus medidas de contención. El viceconsejero de Salud Pública adelantaba que además de restricciones de reunión y movimiento y confinamientos restringidos en áreas con más incidencia, se plantean reducir las cuarentenas. Madrid está planteando al Ministerio la posibilidad de reducir cuarentenas a siete días, en el sentido de que más vale una cuarentena de siete días realizada a un porcentaje alto que no cumplir las cuarentenas de los 14 de los 10 días. Los barrios del sur de la capital española son los más afectados y temen un nuevo confinamiento. Porque como se cierra este barrio se paraliza Madrid. ¿Quién va a cocinar, quién va a limpiar en otros distritos? Pues muy mal, porque yo tengo cuatro niños y en un piso de 40 metros, pues imagínate cómo lo vamos a pasar el confinamiento. En el conjunto de España ha habido 4.700 nuevos casos en las últimas 24 horas y 239 fallecidos. El total de contagios supera los 614.000 y hay más de 30.200 muertos por la COVID-19.